Luego de ir a un largo enlace donde fueron al parque de reparaciones que estaba en el club 3 de febrero se largaba la segunda sección, Don Mingue era el dueño absoluto de la competencia y veíamos que podía pasar en esa segunda pasada recordemos que en esta segunda pasada ya teníamos la prueba especial número 5 que en su momento cuando fue 3-2 fue suspendida y a 50, izquierda 4 más, para izquierda 4 menos ras ahora es 4 menos ras, 50, derecha 3 menos, 3 menos esta para derecha 4 más 3 4 más 3 esta ras, para 20 izquierda 4H esta izquierda que viene es 4H, 4H 180 ¿se queda? 180 sube para 50, izquierda 4 más, más ras, cala sube para 50, izquierda 4 más, ras, ras, cala y a 60 derecha 4 menos ras, 4 menos ras esta 100, sube y baja a fondo, sube y baja a fondo y a 100 H a 100, lomo, frenando para 30, derecha 7 más, eh ojo con esta, eh, derecha 7 más, para mi lado, eh derecha 7 más y a 20, izquierda 3 fondo ras, ras, y a 30 derecha 3, 4 más, 3, 4 más esta y a 30, izquierda 3 ras, fue de fondo ¡Húmedo! 3 ras, fue de fondo y a 2 y era el tramo justamente más largo de la etapa Paco, eh, con 21 kilómetros y Domínguez, pero se había recortado por el tema del barro también, que fue un poco complicado mucho trabajo por parte de las autoridades para poder poner en orden y Domínguez que no dejaba nada para los demás en esta parte de la carrera seguía ganando todos los tramos esta izquierda ahora, es 2, 3, 4, menos, menos y derecha 2, 2 esta derecha que viene ahora, 80 derecha 4, la derecha que viene a 80 es 4 4 esta y sube fondo, 100 más más a 100, barro por izquierda fondo y a 100 derecha 3, 2 fondo, 3, 2 fondo y izquierda 2 fondo ras esta izquierda que viene 2 fondo ras, 200 más a 200, abrisse para la derecha 7, eh, no te pases, eh 7 esta derecha 7 esta derecha 600 tenemos Chiquena por izquierda R5 ¿te acordás? esta es la que tenemos que ir viendo después de la izquierda dale no te tires en el frenaje, eh Chiquena por izquierda R5 allá está por izquierda R5 y derecha a fondo, izquierda a fondo estas son imágenes del tramo del autódromo ya Paco donde nuevamente Domínguez marcaba el Scraps recordemos 6, 48.7 7, 18.2 y 8, 29.5 para quedarse nuevamente con la primera ubicación en la clasificación recordemos que de los 6 tramos previstos se corrieron 5 los 5 los ganó Domínguez como no dejando ningún detalle liberado al azar y este era Hitor Galeano que realmente metía también parciales muy interesantes recordemos que en tiempo el segundo ubicado era Díder Arias pero fue penalizado por un problema de Chicana al terminar la tapa salió fatal pero Música 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 Gracias. Y este era Hitor, que de muy buen retorno decíamos Didier había hecho tiempos de segundo, pero superó una chicana sin frenar y se le penalizó con 45 segundos por la legosía, siendo el clasificado segundo el piloto Hitor Galeano, que en su retorno marcaba muy buenos tiempos. Gracias por ver el video. Gracias. Otrora sitio de gloriosas carreras de pista, ¿no? Exactamente, del paranaense de pista específicamente. También tuvió un Superprime, ¿te acuerdas? También. Muy linda fecha de Superprime. Aquí lo vemos a Víctor Galeano, entonces, en su reentré espectacular dentro del Campeonato Nacional de Rágeno. Recordemos que el auto de Galeano era un R4, Evo Día R4. Y este era Alejandro Valanti, penaba con problemas de turbo. En la segunda pasada, pérdida de potencia y empezaba a perder realmente los parciales. No podía hacer nada. Se quejaba de que el auto no estaba rindiendo. Acorda a los dos primeros tramos. Me decía, solamente tuve un auto competitivo en las dos primeras pruebas especiales de la carrera. Y luego el auto fue perdiendo rendimiento. Exactamente, 6.48.7 el tiempo de Alejandro, 7.18.2 en el tramo más largo y 8.29.5 en el tramo del autódromo. En este mismo escenario, después de concluir justamente la prueba especial, abandonaba Miki Saldívar, también Marco Galanti, Paco. Sí, Miki Saldívar ya abandonada en la primera vuelta con problemas eléctricos. El auto se paró y no arrancó más dentro de este tramo. Mientras que Marco Galanti en el final de la segunda vuelta con problemas de embrague. Una vez más, un embrague que nos lo dejó en todo el fin de semana. Aquí lo vemos Alejandro Galanti con el Toyota Celica ST185. Con un tramo del día domingo que podía llegar a favorecerlo al Celica, Ale quería ir a la asistencia y corregir esos problemas de turbo. Y este es Didier, que en los tiempos quedó segundo. Pero con la penalización por el tema de la chicana, pasó a ser cuarto. 45 segundos en una etapa bastante apretada, es mucho. Didier había quedado muy cerca a Domínguez. El más beneficiado fue Domínguez, que automáticamente su segundo, quien lo precedía, que lo sucedía era Hitler ganó más de un minuto con la penalización de Didier. Los tiempos de Arias, 8.28.02, 8.30.5 y 6.45.3. Muy buenos tiempos de Didier Arias en esta segunda parte de la primera etapa. Así mismo, buen trabajo de Arias, que está realmente sintiéndose muy cómodo. Y ya está instalado con este auto en la lucha por la punta. Para Cordillera, obviamente hay que anotarlo como gran candidato. Los R5 están pasando un gran momento. Incluso hablaban tanto Saba como Galanti, que no tienen con quién correrlo. Y este Gustavo Saba, que por lo menos lograba superar algunas posiciones, pero aquel llantazo le había costado muy caro, Lucho. Totalmente. Gustavo Saba marcaría 6.49.1 en este tramo de la repetición. En la P5, el más largo Saba marcaría un 6.52.7 para cerrar en el autódromo con un crono de 9.02.9. Muy alto. Bueno, si tenemos en cuenta, Lucho, la realidad, el Celica y el Skoda estaban parecidos como las dos primeras fechas. Los que dieron un gran salto son los Ford, que recién tuvieron el Kidmas para la segunda fecha y esta es su segunda presencia con el Kidmas a nivel nacional y realmente anduvieron muy bien. Saba creo que va a tener que trabajar tanto como Galanti para la fecha Cordillera. Aparte, este es un rally donde con la configuración de cajas cortas que tenía el Skoda, me decía Saba permanentemente en la recta, el auto venía cortando. Aquí lo vemos Alberto Antebi en acción con el Ford Fiesta C2. Antebi en la repetición de los tramos marcaría uno de los mejores tiempos también y se metía entre los 10 primeros de la clasificación. Estuvo un leve fuera de pista en la primera pasada, aquel tramo suspendido, algunos pequeños problemas con la dirección hidráulica. Igual Antebi estaba realmente muy bien ubicado entre los mejores de la General y por delante de los autos de la clasificación. Aquí vemos justamente, muchos decían que Antebi podría comprar un R5 de Micas. El de Bar hay que ver si se queda con esta opción de compra, no sé si hay una opción de compra con el auto de Milton, pero... Pero este auto no puede más correr la ingeniería. Exacto. A mí me dijeron que uno de los R5 de Micas ya es de agosto y el otro R5 estaría en gestiones, Alberto, antes de adquirir y Mickey traería otro auto completamente nuevo. Por lo menos eso es lo que se habla y qué bien le vendría al campeonato toda esa cantidad de autos de primerísimo nivel. Sí, señor. Y este es Víctor Rempel con el Mitsubishi Lancer Evo 10 de la clase 3 en esta lucha también de la categoría. Aquí vemos justamente en esta subida, Paco. 20, baja con derecha 3 menos larga, derecha 3 menos larga y 20, 20 izquierda, 4 más más. Izquierda 4 más más, 100, sube, no sé, fondo y 5 frenando para 80 izquierda, 3 menos menos. Izquierda 3 menos menos, 50, derecha 4 más, derecha 4 más, 80, no sé, fondo, 150, sube frenando con lomo R1 y derecha 5 menos, ojo, lomo R1 y derecha 5 menos, ojo, 5 menos, 50, izquierda 1 menos, ver, fondo, 30, derecha 2, derecha 2 y 50, izquierda 1 menos por cuerda, ver, fondo, 1 menos... Y Rempel, Lucho, que salía airoso de esta competitiva clase 3, donde realmente se daban, también aparecía como protagonista Chum Zapak, como Sebastián González, el propio Agustar, y era Rempel quien tenía un muy buen trabajo, una muy buena gestión en una apretada categoría. 5 más, 30, lomo R1, 200, lomo R1 por izquierda, ojo, 30, izquierda 1 y 150, derecha 3 menos, dices derecha 3 menos, 1 y 60, izquierda 1, larga, al fin 3 menos, al fin 3 menos, y 70, derecha 1 con leve lomo y 50, izquierda 1 y 50, derecha 3 menos, derecha 3 menos, subenose de fondo, y 200, derecha 2, derecha 2, 50. Tiempazo de Rempel, 7, 0, 0, por ejemplo, en la repetición de la prueba especial número 1, luego en el autódromo marcaría un tiempo de 8, 38, 0, 5, el tramo más largo, Rempel sería sexto con 7, 26, 1. Rempel lideraba la clase 3, al final del día, muy buen trabajo del piloto del departamento de San Pedro, que se sacaba la bronca de los dos últimos rally, donde el auto realmente no le respondió a correo.